Música Bienvenidos a Compacto U, el resumen de las noticias más importantes de la UNLP. Vamos rápidamente a ver la primera noticia de la Universidad de La Plata. En realidad es un conflicto que viene desde diciembre del año pasado, en el que las autoridades de la facultad dictaminaron un retroceso en los derechos de los estudiantes de primer año, les sacaron un recuperatorio, les sacaron una fecha más para que ellos puedan elegir cuándo rendir, les disminuyeron la cantidad de trabajos prácticos de manera muy abrupta, pasar más o menos de tener 75 TP a tener 20 TP, prácticamente no tienen teóricos, entonces no hablamos de un fracaso de los estudiantes, sino que una de las partes no está haciendo lo que debería. Nosotros esperamos de las autoridades que incluso sean nuestros mejores amigos, que sean alguien de quienes nos tenemos que formar. En nuestra facultad dentro de 6 años solamente se van a recibir 60 personas. Ese es el número que hoy está pasando a segundo año después de las conductas elitistas que han tenido nuestras autoridades, que son los Joderroble, desde el año pasado, desde que los estudiantes dimos un gran triunfo en sacar el ingreso eliminatorio. Hoy, con las medidas que ellos tomaron y no tomaron, quieren que el primer año sea nuevamente el nuevo filtro. Y los estudiantes hoy estamos denunciando esta situación porque no queremos que los bochazos pasen. A nosotros nos sobran las ganas de aprender, es por eso que hoy estamos marchando con guardapolos blancos, con cartas abiertas para contarle a la gente la situación, porque lo que hoy se está viviendo es que solamente el 1,5% va a pasar a segundo, es una locura. Y estamos hablando de la educación pública que todos pagamos. Fundamentalmente, esta es una gran frustración para los docentes y para los alumnos. Los docentes, porque estamos haciendo todo el esfuerzo para tratar de... Hemos aumentado el número de comisiones y demás, pero no damos abasto por la cantidad de alumnos. Y para los alumnos, porque no pueden alcanzar sus objetivos. Entonces, nosotros teníamos el año pasado más o menos 400 alumnos en primer año, y este año 3.300, con la misma cantidad de docentes, aulas y material didáctico. La primera semana de agosto va a haber un consejo directivo, y le pedí a los estudiantes que presentaran ese tema para, no sobre tablas, sino que estén en el orden del día. Así se discute. Yo me comprometí que ese mismo día, en la página de la facultad, se va a publicar cuál fue el resultado. Y, de todas formas, yo se los dije a ellos cuando nos juntamos, que yo no estaba muy de acuerdo con otro recuperatorio. ¿Por qué? Porque, vuelvo a mi cátedra, en la primera fecha se presentó el 30%, un 70% de ausentismo. Entonces, yo digo, no usan las fechas que tienen, claro, y piden una más, digo, y lo sabían desde el principio de año. Pero, bueno, también les prometí que yo no iba a influenciar en los consejeros, y lo que decidiera el consejo, el consejo está encima mío, así que acá daremos lo que dirámos. Actualidad Universitaria Nosotros viníamos discutiendo con los estudiantes qué propuestas llevar al respectivo consejo superior que se sionaba hoy. Dentro de eso, los reclamos en general, que era lo de recuperatorio, las mejores de las condiciones de cómo se toman los parciales, de cómo son las cursadas, incluso porque si no cambiamos eso, los resultados van a seguir siendo los mismos. Incluso el pedido de presupuesto debe ser necesario. Y particularmente varias cosas, irregularidades que no se han sucedido en la facultad, como que los parciales, las vistas de los recuperatorios, los chicos no las tienen. Desde que hay docentes que por orden de la gestión no pueden cumplir con su horario de trabajo, no están cumpliendo hoy, y eso depende incluso de la universidad. Es un pedido más que hicimos para que pueda rever eso. Incluso el pedido de que todo lo que está sucediendo pueda presentarse en la comisión de académicas de la facultad, que se pueda revisar la pedagogía de los parciales, pero a su vez lo que nosotros venimos pidiendo, incluso desde el año pasado, es que se haga una auditoría económica la facultad, porque hoy nuestras autoridades aducen que no tiene presupuesto, que en parte es real, porque el presupuesto que está recibiendo la universidad está por debajo de la inflación, pero después es una de las facultades que recibe más presupuesto en la Universidad de La Plata. Que la facultad no venga a los consejeros superiores ya viene siendo recurrente, por eso también otra cosa que se discutió era la posibilidad de echarla, porque prácticamente ha faltado cuatro veces consecutivas, sin presentar ningún tipo de aviso ni justificación de esa ausencia, ni siquiera el vicedecano. Pero bueno, lo que terminamos resolviendo en la discusión y en el debate que hemos tenido, que me parece que había unanimidad a la hora de pensar cuestiones y resoluciones, era que se convoca una auditoría económica, porque parte del problema tiene que ver con que ellos dicen que no tienen presupuesto, entonces se ven obligados a en algún punto tomar todas estas medidas que tienen que confiltrar y sacar al estudiante. Se va a realizar el exigirle un segundo recuperatorio a la facultad para que vuelva a evaluar al estudiante. Nosotros planteamos, bueno, está todavía un recuperatorio más, pero si es el mismo que antes, estamos en la misma. Entonces ahí surge la idea de plantear como una comisión, un cuerpo de veedores de parte del Consejo Académico de la Universidad, para que vayan a ver. Realmente estamos en un día histórico para la universidad. Se acaba de reglamentar o de aprobar las reglamentaciones para las diplomaturas en esta universidad, con lo que significa un avance importante, porque vamos a empezar a poder trabajar en educación popular, que nosotros desde la Escuela de Oficio venimos trabajando hace 5 o 6 años, pero lo importante es que esto avance hacia una institucionalización de este tipo de educación popular, que hace realmente muy bien en estos tiempos que estamos viviendo. A pedido del rector de La Matanza, el juez Caicials, da lugar y declara inconstitucional una parte de la nueva ley de educación superior que se sancionó a fines del año pasado en torno al ingreso irrestricto. Los motivos del rector son amparándose en la situación conflictiva que tiene hoy por ahí la universidad en términos de fondos, pero creemos que no está bien que los rectores entiendan que la salida, las crisis son dejando más estudiantes afuera. Y además también queríamos rechazar no solo también al rector, sino al juez que le da lugar y además al Estado Nacional, en manos de la Alianza Cambiemos, que no solicita, no apela el fallo de la justicia. Nos parece curioso que el mismo gobierno que apela los fallos a favor de los consumidores y en contra de los tarifazos no apele un fallo a favor de la educación pública que se supone que debe velar. En este caso, bueno, trajimos ese repudio. Por suerte se votó casi por la totalidad del Consejo Superior. Y ahora les contamos las noticias breves de la UNLT. Cursos de idiomas gratuitos La capacitación está destinada a docentes de la universidad. La oferta académica incluye diferentes niveles de inglés y portugués. Octavo Workshop Se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de agosto en la Facultad de Ciencias Exactas. El evento reunirá especialistas en la teoría Wabelet y en teorías de la información. Consultorios Jurídicos Gratuitos El programa depende de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El objetivo es facilitar el acceso a la justicia de los sectores sociales más desprotegidos. Seguimos con más Compacto U y ahora nos tomamos un pequeño recreo para ir a escuchar algo de música alguna de nuestras facultades. Bueno, saludos, hemos terminado el tema del día, después de un día. Nosotros somos el ensamble de música popular de la Facultad de Bellas Artes. La canción que estamos por hacer ahora es una improvisación. En realidad el ensamble trabaja con un sistema de señas y los chicos también proponen ideas. En base a lo que van proponiendo, se va armando la música. La canción de la miranda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gema. Grupo de ensayos mecánicos aplicados haciendo análisis térmico de cohetes y satélites. Para mí el hecho de poder trabajar en la universidad es un orgullo para que me permite desarrollar cosas que afuera serían muy difíciles. Gracias. Hoy por hoy puedo decir tranquilamente que hay muchas cosas que estamos a nivel de otros lugares del mundo y es más estamos haciendo satélites y cohetes. Hacer cohetes, satélites es algo que no es fácil, no cualquiera lo hace, hay muy pocos lugares en el mundo que lo están haciendo y nosotros acá somos uno de ellos. Cuando yo era chiquito, un cumpleaños de cinco o seis, me regalaron un avión, un Concorde a fricción, que es uno de los aviones más lindos que hay y es un juguete que hace mucho tiempo se fue pero que todavía recuerdo. Esto fue Compacto U, el resumen de noticias universitarias sobre lo que está pasando en nuestra universidad. Nos reencontramos la próxima. Nos vemos. Quédate ahí con más TV Universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!